La Universidad Torcuato de Itera tiene por objetivo formar los mejores abogados del país. Contamos con un cuerpo de profesores inigualable y desarrollamos la tecnología educativa adecuada para lograr ese objetivo. Nuestro compromiso es asegurar un óptimo balance de formación teórica y entrenamiento práctico. La Itera, además de enseñar los conceptos legales de lo teórico y lo práctico, enseña a pensar como un abogado. Y esa es una cualidad que se aplica durante toda la carrera en cualquier área de especialización. Un abogado debe saber llevar adelante casos difíciles y el método de casos es ideal para aprender esto. En la Clínica Jurídica de Itera los estudiantes aprenden a hacer litigación compleja. Presentan escritos ante tribunales nacionales e internacionales. La figura del abogado que solo hace juicios ya no se corresponde con la realidad. En mi materia analizamos la estructura de gobierno societario y nos preparamos para brindar asesoramiento y planificación avanzados. En Derecho Societario Profundizado estudiamos los grandes principios de la materia para de ellos deducir en forma razonada las soluciones prácticas de las cosas concretas. El abogado no debe saber solo derecho. Los problemas jurídicos son fundamentalmente problemas humanos y sociales. Para solucionar los problemas jurídicos en Ditela se estudia su dimensión económica, filosófica e histórica. Antes de empezar la carrera mis amigos me decían que estudiar leyes y códigos era aburrido y que abogacía era una carrera clásica. Pero acá en Ditela es diferente. El graduado de la carrera está preparado para ejercer la profesión en ámbitos diversos como el poder judicial, las empresas, los estudios jurídicos y los organismos nacionales e internacionales. Los egresados tienen empleo profesional en las organizaciones públicas y privadas más importantes del país. El estudiante de Ditela se incorpora al mercado laboral en quinto año. Su sólida formación le permite crecer rápidamente en su carrera profesional. Un abogado amigo me recomendó que estudiara donde la carrera fuera más corta. Total, lo demás se aprende en la práctica. Hoy me llama para consultarme. De todo lo bueno que me dejó la universidad, tal vez lo más importante es que puedo trabajar de lo que me gusta. La carrera es genial. Mi preparación me permitió conseguir trabajo en quinto año en un estudio de primera línea. La provincia intelectual es un tema fundamental para los abogados de hoy. Es por eso que en la carrera ofrecemos tres cursos dedicados a este área. Haber trabajado en un estudio como Cleary Gottlieb o una empresa como Walt Disney exige una formación especial. La materia, lógica y redacción que se ofrece solo en esta carrera marca una gran diferencia. La producción científica de nuestros profesores, medida según estándares internacionales, se extuplica la producción de las facultades de Derecho más importantes de la región. Nuestro método para formar profesionales creativos es simple, pero infalible. Los profesores generan ideas que publican en revistas y libros que lideran el debate internacional. Los estudiantes se convierten en profesionales creativos dialogando con estos profesores. Y claro, creatividad profesional significa también mayor capacidad para resolver problemas. La Facultad de Derecho de la DITELA es un semillero de talentos y sus abogados se destacan en los principales estudios jurídicos del país. Enseño en la Universidad DITELA desde su fundación. Los estudiantes son inteligentes y participativos. Ellos aprenden de mí como yo aprendo de ellos. En DITELA, como en las escuelas de investigación del mundo, predomina la visión de que el derecho en general, toda norma jurídica, toda decisión judicial, es una elección social. Los mercados profesionales están demandando un tipo de abogado diferente al tradicional. La profesión se ejerce en un contexto global. Hace falta abogados entrenados en Derecho Internacional y Comparado y en el diseño de organizaciones complejas. Hoy es imposible ejercer la profesión sin tener una preparación intensiva en Derecho Internacional. En mis cursos aplico el mismo enfoque que cuando enseñaba en Londres. En Roma y en Illinois me especialicé en Derecho del Comercio Internacional. En la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, adquirí experiencia académica. Ahora en DITELA enseño cómo se resuelven conflictos económicos transnacionales. Mi vida profesional es una constante aventura. Empecé la carrera en Australia y la completa en Holanda. Cuando la Universidad de Amsterdam me dio la posibilidad de una estadía de investigación en Latinoamérica, la elección por DITELA fue indudable. La Escuela de Derecho ha celebrado un acuerdo de cooperación con la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los estudiantes de la carrera desarrollan y administran para América Latina la base de datos más importante del mundo en el área del Derecho Penal Internacional. En el siglo XXI los casos importantes de un abogado van a incluir cuestiones supranacionales, sean asuntos de familia, finanzas o casos penales. Aprender teoría general es clave para triunfar como abogado. Esta es la visión de la DITELA. Los problemas globales se pueden analizar desde diferentes puntos de vista. En mis clases los discutimos desde la ética y la justicia. En un contexto de gran incertidumbre mundial, la adaptabilidad a escenarios cambiantes es como un faro que te orienta en la tormenta. Este tipo de educación solo se encuentra acá. La Escuela de Derecho de la DITELA tiene una vasta red de alianzas internacionales. Estas alianzas permiten que los estudiantes realicen estadías de intercambio en el exterior. De esta forma, ellos amplían sus fronteras intelectuales y tienen experiencias de vida que son muy útiles en su desarrollo profesional. Estudié un cuatrimestre en París y confirmé que la formación diiteliana te permite destacarte en las mejores universidades. Mi decisión de estudiar en DITELA, sin dudas, me abrió las puertas del mundo. El intercambio en New York fue una experiencia increíble, no solo en lo personal, sino también en lo profesional y lo académico. Permanentemente expandimos nuestra red de intercambios internacionales. Los últimos acuerdos fueron con la Universidad de San Diego en California y con American University en Washington. En la revista jurídica, los estudiantes se enriquecen en el debate público en Argentina y en América Latina con ideas y propuestas. De hecho, la Corte Suprema ha citado algunas de estas ideas. Las facultades de Derecho no pueden servir simplemente para reproducir lo que ya existe. Los abogados tienen que cumplir un rol central en el debate público. En una sociedad libre y abierta, los abogados deberían contribuir con los mejores argumentos. En DITELA, los alumnos aprenden cómo argumentar de forma clara, rigurosa y original. Con los doctores Luis Lozano y Martín Evia, hemos creado un seminario para alumnos de quinto año, en el cual profesores de la DITELA y de otras universidades presentan trabajos que están preparando los que se debaten en clase. Los alumnos participan así en la elaboración de nuevas ideas jurídicas en un pie de igualdad con destacados juristas, lo que constituye un ejemplo del verdadero espíritu universitario. Desde mi primer día en DITELA, noté que el espíritu de los profesores es prepararnos para ocupar posiciones protagónicas en el país y, en definitiva, para que cambiemos el mundo. Con la carrera conseguí el trabajo de mis sueños y excelentes amigos. Los lazos perduran. Sumate a DITELA. Tu futuro está acá. DITELA.